El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe a finales de septiembre, en el que se enumeran los 11 principales abusos ambientales del PSC en los últimos años. Los expertos afirman que este informe demuestra aún más la ilegitimidad del régimen comunista chino. El informe titulado Abusos ambientales de China se publicó el 25 de septiembre. Los 11 abusos enumerados son las emisiones de gases de efecto invernadero, la capa de ozono, la calidad del aire, el mercurio, el tráfico de vida silvestre, la tal ilegal y su comercialización, la gestión de desechos, la iniciativa de la franja y la ruta de China, los desechos marinos, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en todo el mundo, la manipulación del agua del Mekong. El informe afirma que el PSC es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, la mayor fuente de desechos marinos, los peores ejecutores de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y el mayor consumidor mundial de productos de madera y vida silvestre traficados. Si bien el pueblo chino ha sufrido los peores impactos ambientales de sus acciones, Beijing también amenaza la economía mundial y la salud mundial al exportar de manera insostenible los recursos naturales y exportar su desprecio deliberado por el medio ambiente a través de su iniciativa La Franja y la Ruta. Trágicamente, el Partido Comunista Chino reprime a la sociedad civil y la prensa libre, frenando los cambios que beneficiarían a sus ciudadanos y a todo el mundo, se lee en el informe. Como ha dicho el secretario de Estado, Mike Pompeo, gran parte de la economía del Partido Comunista de China se basa en un desprecio deliberado por la calidad del aire, la tierra y el agua. Cada aspecto específico mencionado en este informe de Estados Unidos sobre la destrucción del medio ambiente que perpetra el PCE es cierto. Además, debemos comprender con claridad por qué lo hace. El PCE tiene un objetivo básico. Expandir globalmente su influencia a través del totalitarismo hasta finalmente reemplazar a los Estados Unidos, convirtiéndose en el líder mundial que controle las reglas del orden internacional para dominar el orden internacional y el destino de toda la humanidad. Tal como se establece en el Manifiesto Comunista, el objetivo fundamental de los comunistas es gobernar el mundo entero. En la sección de calidad del aire, el informe dice En 2008, los diplomáticos estadounidenses instalaron monitores de calidad del aire en la parte superior de la embajada estadounidense en Beijing. Compartimos los datos públicamente y revelamos lo que los residentes locales ya sabían. La calidad del aire de Beijing era peligrosamente peor de lo que el gobierno chino estaba dispuesto a admitir. El informe también señala que los procesos industriales inseguros de China la convierten en el mayor emisor de mercurio del mundo, una neurotoxina y una importante amenaza para la salud pública cuando contamina el aire, el agua y el suelo. China es el líder mundial de la contaminación del aire por mercurio, procedente de sus propias centrales eléctricas de carbón, así como de las plantas que las empresas estatales chinas financian, construyen y operan en otros países. El PCC, debido a su naturaleza perversa y demoníaca, en su carrera por lograr su objetivo fundamental, no se preocupa por el bien de la humanidad, incluida la protección del medioambiente, los recursos, el clima, etc. El PCC no posee ninguna de estas inquietudes políticas, persigue un solo objetivo, controlar el mundo entero. Según el informe, China ha sido el mayor emisor anual de gases de efecto invernadero del mundo desde 2006. Las emisiones totales de China son el doble que las de los Estados Unidos y casi un tercio de todas las emisiones a nivel mundial. China es también el mayor consumidor mundial de vida silvestre traficada y productos madereros ilegales. Impulsa el atal ilegal en los países productores. Alimenta el comercio de productos recolectados ilegalmente por un valor de 52 a 157 mil millones de dólares al año. Y fomenta la corrupción y el crimen organizado transnacional. Además, al menos el 13% de los desechos plásticos domésticos de China no se gestionan y se liberan o se vierten directamente al medioambiente como contaminación, lo que se traduce en millones de toneladas por año. Según el informe, los derechos plásticos que China arroja al océano le cuesta a la industria marítima, pesquera y turística miles de millones de dólares cada año y amenaza la seguridad alimentaria y la salud pública. Los residentes cerca del lago Taihu en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, revelaron a NTDTV que el agua del lago Taihu ha sido seriamente contaminada debido al sobredesarrollo no regulado alrededor del lago. El agua del lago Taihu solía estar muy limpia. Ahora necesito comprar agua potable de un depósito. ¿Quién causó la descasez de agua en una ciudad lacustre? Es un desastre provocado por el hombre, causado por la revolución industrial. En particular, el gobierno chino ha construido represas en todas partes y ha convertido los lagos en tierra en pos de desarrollo económico, destruyendo la ecología y el sistema de agua en nuestra área. Los peces y camarones dentro del lago han sido contaminados y también hubo sobrepesca. La cadena ecológica está empeorando cada vez más. El informe también critica las prácticas pesqueras no sustentables de China, diciendo que el PSC subsidia su flota pesquera, incluidas las flotas pesqueras de aguas distantes que operan en alta mar y en agua de otros países. Estos barcos violan habitualmente los derechos soberanos y la jurisdicción de otros estados costeros, pescan sin permiso y exceden las licencias de pesca. La manipulación del río Mekong por parte de China también es un abuso ambiental importante. Mekong es el séptimo río más largo de Asia que comienza en la meseta tibetana y atraviesa China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. El informe de los Estados Unidos dice el funcionamiento de la cascada de mega represa de China, las prácticas oscuras de gestión del agua y la alteración unilateral del flujo de agua en aguas arriba del río Mekong han tenido consecuencias catastróficas para sus vecinos aguas abajo. Gracias.